Esto es Chile Esto es Chile Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Puro Chile, tu cielo a su lado ¿Qué te pasa que no lo has notado? Cadena blanca es mi cordillera Es la más linda de todas maneras Tenemos juega, chicha, empaná Del marico me conoce sin nada Tenemos nieve, tenemos sol Y en la cancha metimos el gol Siento muy orgulloso de mis colores Chileno que estás afuera por favor no llores Llévole tu corazón, tiene dos razones Y hago mal paraíso de mis amores Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Los chilenos nos multiplicamos Hay un problema, lo solucionamos Por todo el mundo los chilenos andamos Te pones choro, ahí no paramos Tecnología muy avanzada A pesar de la desgracia que no ha pasado nada Usamos el foo, no digas no Te lo dice Chile, te lo digo yo Yo, yo, yo Siento muy orgulloso de mis colores Chileno que estás afuera por favor no llores Chileno que estás afuera por favor no llores Llévole tu corazón, tiene dos razones Y hago mal paraíso de mis amores Esto es mi Chile Esto es mi Chile Chile, querido Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Jugend 꼭 Atrás Estadio Estadio Estadio